Oye, si así andan ahorita, ¿cómo andarían de chamaquitos? No, Dios guarde el oro, la mire aquella. Si hasta el pelo se pintó de bueno. ¡Tan chula! ¿De dónde vives? ¿Dónde vives tú? Aquí en el Paz. ¿Y dónde naciste? En el Paz. ¡Ay! ¡Arriba, chula, cuáles! ¿Te casaste por amor? Yo pensé que por los papeles. ¡Tan chula! No, pues vería ya es la segunda vez. ¡A cuánto le puedo hacer! ¡Tan chula, verá! Y tú también traes peinado de señora Reina, ya no más.